Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene. Que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quien es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a mi medicina. Yo soy Ester Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi medicina podcast. Bienvenida también, por supuesto. Hoy te tengo un episodio súper especial y te voy a decir un secreto. Este episodio lo traté de grabar el día de ayer y no sé qué pasó con el micrófono. Yo estaba sentada en el mismo lugar, incluso vestida con el mismo vestido, si es que me estás viendo en video, en YouTube o en Spotify, y salió sin audio. Puedes creerlo. Ayer me sentí súper frustrada porque el episodio, la verdad es que, según yo, había salido muy bueno. Había contado muchas cosas muy potentes y de repente, al momento de pasarlo a la computadora para poder editarlo, compartírselo a mi equipo para que saliera, de repente nos damos cuenta que el video no tiene audio. Y primero, me frustré muchísimo y segundo, pensé, bueno, este episodio tiene que salir. Lo que dije en este episodio, me lo sé. Entonces, quizá hay una mejor manera de expresarlo, mejor manera de contarlo, porque evidentemente no me va a salir igual. Pero si ayer estaba contenta, pues mi esfuerzo de ahorita es hacerlo aún mejor, con mayor vulnerabilidad. Bueno, fíjate, este episodio se llama El proceso de entender y amar nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hablar un poco de la relación que tenemos con este cuerpo físico que nos permite ser el vehículo para que nosotros podamos vivir. Entonces, es muy importante que nos relacionamos bien con él para poder disfrutar la vida. Fíjate, tú y yo somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Entonces, por supuesto que nuestra conciencia, nuestra esencia, nuestro corazón, nuestra forma de amar, nuestra forma de relacionarnos, viene desde nuestra esencia, desde nuestra personalidad, forma de ser, etcétera, ¿no? Todo esto que no es físico. Sin embargo, nuestro vehículo para esta vida es este cuerpo de carne, hueso, órganos, esta cara, estas manos, estos pies. No nos podemos separar de ellos en esta vida. Y muchos de nosotros vivimos una relación un poco tormentosa con nuestro cuerpo por mil razones. Algunas personas porque se enferman mucho, algunas otras porque no se aceptan físicamente, ¿no? Algunas otras porque no les gusta que su cuerpo se está envejeciendo o algo así, o que ya no pueden hacer cosas que hacían antes, ¿no? Entonces, en diferentes etapas de la vida tenemos diferentes momentos, ¿no? En relación a nuestro cuerpo. Entonces, creo que todos nos podemos identificar con el hecho de que nuestro cuerpo nos genera muchos complejos o inseguridades dependiendo lo que creemos que debe ser nuestro cuerpo y lo que es nuestro cuerpo, o cuando menos lo que nos dice el espejo que es nuestro cuerpo, ¿ok? Pero ahí tenemos que empezar con un tema bien importante. Tus creencias de tu cuerpo, tus reproches a tu cuerpo por cualquier razón, es lo que filtra cuando tú te ves en el espejo. ¿Alguna vez has escuchado o tal vez tú experimentas un tema de dismorfia corporal? Que tú te veas en el espejo y que digas, me veo gordísima, y alguien te diga, no. O, hoy me veo súper demacrada, y alguien te diga, no. O, hoy me están saliendo rugas, y alguien te diga, no, no es para tanto, o ¿por qué ves eso? Son síntomas de que tú tienes una dismorfia corporal con tu reflejo que viene al respecto de tus creencias, tus reproches, tus ideas al respecto de tu cuerpo en tu mente que ayudan a que cuando tus ojos ven tu reflejo, tú sientas un montón de juicios, ¿ok? Y no te aceptes o no te guste algo o no te guste como algo se va tornando. Entonces, creo que a todos nos ha pasado, no pasar por una etapa donde nos deja de gustar algo de nosotros o donde nunca nos ha gustado algo de nosotros. Y eso, aunque es normal, digamos que no nos ayuda y no es sano, porque muchas veces se convierte en esa cosa que nos roba el momento. Nos roba vacaciones, nos roba momentos de disfrute, nos roba momentos de celebración, nos roba sexo, nos roba placer en el sexo, nos roba entregarnos en desnudez, nos roba un montón de cosas. Estamos más preocupados o preocupadas por esto que me gusta o no me gusta de mi cuerpo que en estar presente en el cuerpo y habitarnos. El problema cuando no nos habitamos es que no podemos estar presentes. ¿Te acuerdas que tú y yo sufrimos cuando estamos en el pasado? Ya sea que el pasado haya sido horrible y no lo puedo perdonar, o el pasado haya sido hermoso y quisiera regresar atrás, o el futuro me preocupa porque me voy a quedar sola, porque no tengo dinero, porque qué voy a hacer mañana, porque cómo voy a hacer en el retiro, entonces me preocupa el futuro que se ve tenebroso y complicado. O vivo en el futuro porque siento que cuando logre algo voy a poder disfrutar y entonces cuando viva allá voy a ser feliz y entonces cuando llegue mi pareja ya me voy a sentir amada, ¿no? En el futuro. Siempre que estamos en el pasado o el futuro sufrimos, ya sea porque no se nos antoja o porque no se nos antoja el pasado o el futuro, ¿ok? Pero sufrimos porque no estamos ahí, ¿ok? Entonces el único momento que realmente existe es el presente. Desde el presente yo puedo manifestar un futuro increíble, pero sin que mi presente no me guste. Estando en mi presente, yo por ejemplo ahorita estoy muy presente contigo, estoy presente, estoy disfrutando que ahorita estoy grabando este episodio, estoy aquí, aquí. Toda mi concentración está aquí, mi voz está aquí, estoy haciendo lo que quiero hacer en el momento correcto, aquí estoy. Genuinamente siento que ahorita estoy en el momento correcto, haciendo lo correcto. No hay otra cosa que quiera hacer, aunque tengo muchas cosas que quiero manifestar, por supuesto. Pero voy a ir disfrutando este momento, el aquí y el ahora, el aquí y el ahora, el aquí y el ahora, que por ahora estoy grabando el episodio, pero mi aquí y ahora se va a ir transformando conforme termine de grabar el episodio. Mi aquí y el ahora se va transformando en que me van a dar ganas de comer algo y voy a prepararme algo rico de comer. El aquí y el ahora se va transformando en la noche donde quiero descansar y dormir rico. El aquí y el ahora se va transformando en que yo vaya teniendo la vida que quiero vivir. Pero siempre tiene que ser desde el aquí y el ahora, ¿ok? Claro que podemos visualizar lo que queremos en el futuro. Claro que podemos emocionarnos porque ahí vienen las vacaciones, pero sin dejar de estar en el aquí y el ahora. Ahora, ¿sabes cómo se hace eso? Acomodándote en tu cuerpo. No podemos estar aquí y el ahora si no nos habitamos bien. Porque, por ejemplo, si yo me habito bien, estoy bien presente en mi cuerpo, estoy sintiendo la silla que me sostiene, estoy sintiendo el airecito que de repente ahorita vino y me movió el pelo. Estoy en mi cuerpo, estoy en mis cinco sentidos. Estoy viendo a la cámara, pero estoy sabiendo que esto es para personas que son parte de mi tribu, que escuchan mi podcast y eso me emociona, ¿no? Entonces, para estar en el aquí y el ahora, tenemos que habitar el cuerpo. Para disfrutar una comida, tenemos que estar aquí y ahora. Para disfrutar a nuestros amigos, a nuestra pareja, un momento romántico, un momento de pasión, tenemos que estar en nuestro cuerpo. Para disfrutar una tarde en familia, una carne asada, en el solecito, tenemos que estar aquí y ahora. Para disfrutar incluso una cita con un cliente que te pone nervioso porque implica dinero y una negociación, tienes que estar bien en tu cuerpo. Cuando estamos bien en nuestro cuerpo, hay muchas cosas que cambian. Tu seguridad, tu certeza personal, la forma en la que hablas, la forma en la que miras, la forma en la que sostienes tu core, tus hombros, tu pecho, porque estás aquí y ahora, ¿ok? Y te acomodas en este vehículo que tienes para vivir la vida. Mientras yo vivo mi vida, tengo que vivir en este vehículo. Este es el vehículo que tengo. No puedo cambiarme por otro. Y si vivo solamente desde mi cabeza, entonces no siento placer. Me desconecto, me entumo, me siento toda crunchy, como que me duele la espalda al rato. ¿Me explico? Y seguramente tú lo has experimentado, ¿no? Uno de los clichés más grandes de cuando no estamos en nuestro cuerpo es cuando estás teniendo relaciones sexuales y estás pensando, me veo bien, me veo mal, esto me gusta, no me gusta, lo que hizo está raro o qué pasó, me veo gorda, me veo flaca, me muevo, no me muevo, ya quiero que acabe, o no sé, ¿no? Entonces, no estás en tu cuerpo, estás en tu mente, por ende, terminas teniendo relaciones sexuales sin haberlo disfrutado. Ese es un ejemplo muy evidente, pero nos pasa en todo el tiempo. Nos pasa cuando estamos haciendo deporte, nos pasa cuando estamos hablando en público, nos pasa cuando estamos en una reunión entre amigos, nos pasa cuando vamos a una boda y estamos bailando en la pista. Estoy en mi cuerpo o no estoy en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, para que eso eleve tu calidad de vida y puedas disfrutar el momento presente. Ahora, ¿cuáles son las grandes, como obviamente hay miles, millones de razones, pero hay unas grandotas que nos hacen no vivir en el cuerpo? Una de esas es la razón de que no nos guste nuestro cuerpo por alguna razón, ¿no? Que nos sintamos acomplejados o inseguros de alguna parte de mi cuerpo. Ay, me choca mi nariz, ay, me chocan mis dientes, hace que no abra mucho la boca o que me tape la boca cuando hablo. Ay, este, siento que no me gusta mi cara, no me siento bonita. Ah, pues eso hace que dude mucho cuando alguien se siente atraído a mí. Ay, no me gusta mi cuerpo. Eso hace que no disfrute ponerme traje de baño o ir a la playa o desnudarme enfrente de alguien de mi pareja, ¿no? Hace que me tape, hace que me camine jorobada, hace que que trate de sumir la panza, que esté tensa. Entonces, esa es una de las razones por las cuales muchas veces si no aceptas tu cuerpo, entonces no puedes estar bien habitándolo y si no lo habitas bien, no puedes estar bien aquí. Estás como por porcentajes, ¿no? Hay veces que estamos, bueno, yo le echo muchas ganas y estoy el 90% en mi cuerpo. De repente sí me da el calambre de que hay algo que no me gusta, pero 90%. Hay veces que son 10%, 10% estoy en mi cuerpo porque no me queda de otra, pero me choca mi cuerpo, me siento muy acomplejada, me siento muy insegura, no me gusta como soy, ¿no? Entonces, hay niveles que son muy importantes de trabajar, ¿ok? Esa es una de las razones por las cuales muchas veces abandonamos nuestro cuerpo, vivimos en la mente, no nos habitamos y vamos a ver qué es lo que también hacemos cuando estamos en esa situación. Pero bueno, esa es una de las grandes razones que vamos a trabajar en este podcast. La otra es porque no nos guste cómo se siente el movimiento, ¿ok? Esto no le pasa a todo mundo, por supuesto que no. Hay gente que es atleta, hay gente que le encanta hacer ejercicio, hay gente que lo disfruta muchísimo. Ellos, digamos que no entran en esa categoría. Pero hay personas, tal vez tú te identificas, que nos cuesta muchísimo trabajo el hábito del ejercicio. Yo me incluyo porque ahorita te voy a contar varias partes de mi historia donde he estado trabajando esto. Pero donde hacer el ejercicio se convierte en algo así como que castigo. ¡Ay, no! Hacer cardio, qué flojera. ¡Ay, no! Ir al gimnasio nomás no puedo. Me inscribo en el gimnasio, pero nunca voy. ¡Ay, me metí a tratar de hacer, no sé, danza, yoga, pilates, barré, ciclismo, spinning, ¿no? Pero como que nomás no me hallo, no me gusta, no me gusta cómo se siente, ¿ok? Entonces, o no me siento buena. O sea, puede haber juicios. ¿Es porque no soy buena y me siento que mi condición no es buena y me avergüenzo de eso cuando me muevo? ¿O es porque no me gusta cómo se siente? No me gusta sudar, no me gusta estar ahí, no me gusta mover el cuerpo, ¿ok? También puede ser bailando, ¿no? En un tema que no es de ejercicio, que es más placentero. Tengo dos pies izquierdos, no me siento cómoda. Pensar en hacerle un baile sensual a alguien, me, o sea, no, o sea, jamás, no me imagino, me da vergüenza, no sé cómo moverme, no sé cómo hacerle, ¿ok? Eso también entra en esta categoría, que tal vez los atletas pudieran identificarse con esto. De, bueno, ¿qué tanto? En atletismo sí, pero en una situación tal vez de seducción, un striptease, dijeras, no, ni se me va a ocurrir cómo hacerle, porque no me sé mover de esa manera y me resulta muy incómodo moverme de esa manera. Entonces, el movimiento es otra de las razones. Entonces, recapitulemos. Primera, no me gusta mi cuerpo, juzgo algo, porque estoy muy gorda, porque estoy muy flaca, porque tengo boobies, porque no tengo nada de boobies, porque estoy panzón, porque estoy pelón, porque no me gustan mis dientes, porque no me gusta algo, ¿ok? Eso me hace no evitarme. La otra, no me gusta evitarme en movimiento, ya sea porque me juzgo porque no soy bueno, o porque no tengo condición, o porque no sé bailar y tengo dos pies izquierdos, o porque me avergüenza, no sé cómo moverme en esta textura, ¿no? O porque de plano no me gusta el ejercicio, no me gusta elevar mi frecuencia cardíaca, no me gusta sudar, no me gusta porque me siento débil, porque me confronta de alguna manera, ¿ok? Y la tercera es cuando tiene que ver con enfermedad o con envejecimiento, ¿ok? No me gusta esto de mí porque me salen muchos granos y esto tiene que ver con algo hormonal y no lo acepto, no lo entiendo. No me gusta porque me dan muchos cólicos y me siento muy inflamada y no me entiendo y no me gusta cómo mi cuerpo funciona. No me gusta porque ya me duelen las rodillas y antes no me dolían y esto siento que está muy raro. No me gusta porque me están saliendo arrugas, me salieron estrías cuando tuve un bebé, mi cuerpo está cambiando y no me gusta aceptar que mi cuerpo está cambiando por alguna extraña razón, ya sea porque me están saliendo canas, porque me están saliendo arrugas, porque me siento que ya no tengo algo que tenía antes, ¿no? O te digo, una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿complejos? Una rebanada, movimiento y no saber cómo hacerle en otra rebanada y evolución del cuerpo, cambios en el cuerpo, enfermedades, acné, después de embarazarte, edad, ¿ok? Esa es la otra rebanada. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Bueno. Estas cosas, todos los seres humanos, lidiamos con estas cosas a cierto nivel, ¿ok? Si tú no has lidiado con estas cosas, no cantes victoria, porque en algún momento puede ser que lidies con estas cosas. Esto es importante, esto es un poco universal, esto es un poco humano, ¿va? Bueno. Entonces, te quiero contar un poco cómo yo lo he vivido para que me uses como espejo en algunas historias. Cuando yo era muy chiquita, la verdad, ponte, no sé, yo tenía como 10 años, mi hermana me lleva 6, entonces tenía 16, y luego mi mamá, ¿no? Me acuerdo que mi mamá y mi hermana empezaban a hablar al respecto de dietas, de hacer dieta, comer saludable, dejar el pan dulce, ¿no? Y como que yo, por ser mujer, empecé a ser incluida en sus dinámicas de hacer dieta, y por supuesto, yo me cayó clarito el 20 de que las mujeres tenemos que estar más flacas, más fuertes, más bonitas, y para eso hay que cuidar que comemos, hay que hacer ejercicio, hay que portarse bien, hay que ponerse a régimen, ¿no? Hay que echarle ganas. Entonces, yo empecé a incluirme con ellas en este régimen, y entonces, desde muy joven, empecé a querer hacer dieta, querer enflacar, querer de alguna manera controlar mi físico para verme mejor, ¿ok? Nunca lo sentí como algo tan, tan drástico, aunque hoy, en retrospectiva, me doy cuenta que era sumamente tóxico, y claro que estuvo mal, y claro que desde ese entonces se me empezó a reprogramar la mente al respecto de mis deficiencias físicas, de mis defectos, según yo, deficiencias, según yo, evidentemente no eran verdad, pero en ese momento yo pensaba como de, ah, tal niña es más flaca, yo debería de estar más flaca, este, no sé, cosas, ¿no? Aspectos de mi cuerpo. Pero bueno, ese era el principal, querer estar más flaca era el principal. Entonces, tú úsame como espejo, tal vez tú querías tener más, ¿no? Tal vez, no sé, a tus amigas les crecieron las boobies antes que tú, y a ti te daba mucha frustración no tener boobies, o tal vez tú tenías un tema de dientes y veías que todo mundo tenía los dientes derechos, menos tú, o tal vez tú tenías mucho acné y los demás no, o sea, todo eso, tú úsame como espejo, busca cuál es tu queja con tu cuerpo, tu complejo con tu cuerpo, ¿va? Bueno, entonces, pues yo así crecí, se me va haciendo esta programación, ¿no? Y después de la preparatoria, yo me fui a Estados Unidos, y en Estados Unidos me fui a un internado cristiano donde la pasé súper bien. La verdad, fue una gran aventura, exploré muchísimo mi espiritualidad a través de la religión en ese momento, pero bueno, yo era una persona muy espiritual, entonces sí lo vivía desde un lugar como de muchas emociones, de mucha trascendencia. También irme un año fuera de mi casa fue de mucha madurez. En ese lugar conocí a mucha gente de otros idiomas, aprendí a hablar inglés, o sea, fue en un año, increíble para mí, menos en una cosa. En ese internado nos daban de comer pésimo, nos daban de que pizza, lasaña, comida congelada, este, pollo frito, un montón de cosas que por supuesto mexicana de 18 años le entré sabroso a todo. En ese año subí como 20 kilos, la verdad, bastante, se me notaba muchísimo. Entonces, cuando terminé el año, a mí me daba terror regresar a México porque la gente que en México me conocía, pues obviamente iban a notar. Y dicho y hecho, llego a México, toda mi familia lo nota. En ese entonces no había Facebook ni nada de eso, entonces yo no les mandaba fotos, no, o sea, ni siquiera tenía celular, ¿no? Entonces cuando yo llego a México fue un gran shock, la verdad. Mi familia me vio muy gorda, mis amigos me vieron muy gorda, yo me veía muy gorda, ¿no? Entonces fue como un momento de mucha vergüenza para mí enfrentarme a cómo mi cuerpo había cambiado después de ese año. Entonces mi mamá luego, luego me llevó al nutriólogo. En ese momento, la verdad, yo, o sea, se lo pedía así de que ¿a dónde? Un nutriólogo que me cambie la vida en un mes, por favor, ¿no? Entonces me metí en un protocolo de dieta que me bajó, digamos que como que tres cuartos del peso que había subido. Entonces no bajé exactamente a como estaba cuando me fui, pero sí bajé lo suficiente como para ya no sentir tanta vergüenza ni tanto susto, ¿no? Y para poder ser funcional, porque yo no quería salir con nadie, yo no quería que mis amigos me vieran. Me acuerdo que lloré horrible cuando iba a regresar a México y me iban a hacer una fiesta sorpresa de bienvenida donde iban a invitar a todos mis amigos y yo lloraba, lloraba. Ay, no me acuerdo y me acuerdo perfecto de mis emociones. Yo lloraba de decir, quiero verlos, los extraño, quiero regresar a México, pero no quiero que sepan que ya llegué. O sea, quiero llegar a México y tener tres meses en México para matarme de hambre, bajar de peso y a los tres meses que me hagan la fiesta de bienvenida. O sea, de verdad, yo tenía esa idea. Quiero regresar a México y que nadie lo sepa. Solo quiero estar encerrada en mi casa comiendo lechuga. Y después de tres meses decimos que ya llegué. Evidentemente, pues no podía pedirle eso a mi familia y no me lo iban a aceptar. Entonces, pues ya, ¿no? Me hicieron la fiesta de bienvenida y uff, fue terrible. Terrible para mí, para mí, con mis miedos, con mis vergüenzas, ¿no? Yo me moría de vergüenza y no sabía cómo sentir esa vergüenza. Entonces, esos momentos de confrontación eran momentos donde la vergüenza se exacerbaba tanto en mí que yo, imagínate, ¿cómo voy a evitar mi cuerpo? Si mi cuerpo lo quiero rechazar, quiero ocultarme, quiero taparme, quiero esconderme, quiero echarme a correr, no quiero regresar, ¿no? Entonces, era muy fuerte. Entonces, bueno, bajé como, como tres cuartos de la cantidad de kilos que había subido, de manera que ya me regresó el alma al cuerpo y por lo menos, pues era más funcional y todo. Y aparte, mis amigos ya me habían dicho como de, ay, no, ya estás bajando un montón de peso, ya, ¿no? Y todo eso, no digo que sea sano, es tóxico, pero pues como que me daba la validación que necesitaba para ya decir, bueno, ok, ¿no? No soy tan gorda, ¿no? Terrible. Todo esto es terrible, pero úsame como espejo porque son casos de la vida, cosas que nos pasan, que nos hacen no vivir en el presente, no habitarme, desperdiciar mi vida, ¿ok? Bueno. Entonces, pasó. Ya después de ahí, cuando yo regresé de ese internado, estuve trabajando tres años en Starbucks. En esa temporada, pues ya como que siempre estaba queriendo portarme bien, estar medio a dieta, pero ya no estaba en una crisis, como que ya estaba como de que, bueno, sí estoy medio gorda o subí un medio de peso, pero ya no es criminal, ¿no? Ya me quedaba medio la misma ropa que antes, ¿no? O sea, ya no era tan raro. Cuando entré a la universidad, yo me tardé tres años en entrar a la universidad y cuando entré a la universidad estaba súper ocupada. No podía realmente ponerme a dieta porque comía lo que pudiera en el lunch o en la cafetería de la universidad. Tenía muchas cosas por hacer. Yo en esa temporada estaba muy preocupada por otras dinámicas, como por ejemplo, sacar beca, ser excelente estudiante, porque nuestra vida es multifacética, ¿no? Entonces, al mismo tiempo yo tenía la responsabilidad de la lana. Mi papá me estaba pagando la universidad que nos habíamos tardado tres años en que yo entrara porque no teníamos dinero. Entonces, era un gran esfuerzo. Yo tenía que hacerle todo súper bien. Estaba en la universidad finalmente, cosa que también me generaba mucha falta de identidad, no estar estudiando lo que yo quería. Entonces, finalmente se estaban dando muchas cosas. Pero todo el tiempo, mientras yo iba a la escuela, mientras yo hacía nuevos amigos, mientras yo todo eso, y obviamente yo quería enamorarme. También sabes esto de mí. Yo siempre he sido súper romántica. Yo quería encontrar amor, ¿no? Entonces, pues, no me habitaba. Era como de, ay, todo esto sería más fácil si mi cuerpo fuera diferente, si yo fuera más bonita, si yo fuera más atlética. Pero no encuentro el tiempo para conocer mi cuerpo y ver qué necesita. No encuentro cómo relacionarme con mi cuerpo, darle atención para que cambie desde el amor. Era como, mi cuerpo me estorba. Me estorba que no sea flaco. Me estorba todo esto para que yo pueda vivir esta etapa de mi vida con más soltura, con más, ¿no? Entonces, se me metió la idea en la cabeza de hacerme una liposucción. Porque yo dije, bueno, si me hago una liposucción, ya me ayudan, ¿no? Me quitan toda esta grasa, me reducen en tallas. Y ya con eso, yo pensaba, yo voy a sentir el entusiasmo suficiente para mantenerme en ese peso. Y ahora sí ponerme a dieta, pero no dieta para bajar de peso, sino dieta para mantener que ya me quitaron esa grasa. Y ir al gimnasio va a ser más fácil, aunque nunca me ha gustado ir al gimnasio, pero yo pensaba, va a ser más fácil porque voy a querer tonificar el cuerpo. En vez de quemar grasa, voy a querer tonificar mis músculos ya sin esa grasa. Entonces, te das cuenta cómo yo quería el camino fácil. Y mi programación me decía que eso era lo prudente, que eso era lo que me iba a hacer feliz. ¿Ok? Era una gran mentira. Todo esto es una gran mentira. ¿Ok? Entonces, ponte a pensar tú. ¿Tú qué justificación has hecho en tu cabeza para matarte de hambre o para meterte, no sé, mil suplementos y ganar músculo? O tal vez también ha sido una cirugía estética, pero tal vez no es una lipo. Tal vez has querido que te pongan boobies. Tal vez has querido que te quiten algo. Tal vez quieres que te pongan pompas. Tal vez quieres inyectarte esteroides para generar músculos y eres hombre, ¿no? ¿Cuál ha sido tu lógica de que me voy a poder habitar mejor si le hago algo a mi cuerpo, algo que mi programación me dice? Que sin comunicarme con mi cuerpo voy a poder tener los beneficios o los resultados. Sin sanar mis complejos, mis heridas, mis creencias, voy a poder, ¿no? Entonces, imagínate, yo toda la vida he cargado o había cargado, porque la verdad es que lo he trabajado tanto que ahorita no me identifico con eso y no lo quiero decir en tiempo presente, pero me había identificado con sentirme muy avergonzada por partes de mi cuerpo. Esto no debe de ser. Esto no debería estar así. Esto debería de ser diferente manera, ¿no? Muchas veces era de peso y este, en ese pico se me exacerbó tanto cuando regresé del internado y luego se me exacerbó también en la universidad mucho, ¿no? Tal vez en la universidad porque yo quería ser muy guapa y encontrar el amor y por fin estar en la universidad y yo pensaba, tal vez no encuentro el amor por gorda, no sé qué idea, ¿no? Pero era en esa textura, mucho subconsciente. También tú tienes que aceptar que hay veces que no es tan claro porque es muy subconsciente. Tú tienes que ver cómo actúo. Voy jorobada, me cuesta trabajo mostrarme, ni se me ocurre por acá ponerme tal cosa de ropa porque creo que, ¿qué va a pasar? Me van a ver feo, me van a señalar o van a reírse de mí. ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Ok? Entonces, bueno, yo me quise ir por el camino rápido de la liposucción. Bueno, error. Para empezar, me hice la liposucción en unas vacaciones de Semana Santa para que yo tuviera las dos semanas para recuperarme. La recuperación fue larguísima, o sea, yo me sentía que me habían dado una paliza, o sea, literal. Físicamente, es una paliza hacerte una liposucción. Te rompen por todos lados. Yo salí con moretones, pero de terror, literal, como si me hubieran agarrado a batazos en la calle. Moretones por todos lados, te sientes súper adolorido, te tienes que poner una faja que duele cañón ponerte, te cuesta trabajo ir al baño, te cuesta trabajo darte la vuelta en la cama, se duele, duele mucho. Cuando yo fui, o sea, en cuanto yo salí de la liposucción, literal, cuando todavía se me estaba quitando la anestesia general, yo me sentía pésimo. Desde ese momento se me rompió la idea mágica en la cabeza de que la liposucción me iba a hacer tan feliz. No es cierto. Desde que salí, la liposucción me puso sumamente triste. Me hizo sentir que me traicioné, que le hice algo a mi cuerpo, me sentía muy mal de salud, o sea, no me podía mover y ahí me asusté muchísimo. Fue un momento como de trauma, de shock a mi cuerpo cuando estaba saliendo de la anestesia. Y después, pues estar en mi casa, la verdad, tan adolorida, no me sentía emocionada. No estaba como de, ya estoy flaca, ¿cuánta grasa me quitaron? No, para nada. Además de que no era tan evidente, la verdad, o sea, yo me sentía como igual en tamaño. Y el doctor me mandó a hacerme unos masajes para que me quitaran una cosa que se llama fibrosis, que es el cuerpo tratando de sanarse que genera como una fibrosis en los músculos y lo rompen cuando te hacen un masaje. Y entonces esos masajes eran sumamente dolorosos, de que llorar, o sea, entonces ni siquiera me los hice completos. Ponte que me mandaron, no sé, 30 masajes y me hice como tres, no es cierto, como seis. Pero esos masajes me lastimaban muchísimo, de que yo lloraba y me estaba aguantando así cañón, llegaba a mi casa con la moral en el suelo, pensando, ¿por qué estoy pasando por esto? No es como que me atropellaron y tengo que recuperarme, es como que yo me atropellé, voluntariamente me atropellé, ¿por? Pero bueno, tenía muchas ideas encontradas y no lo veía con tanta claridad. Regresé a la universidad y me acuerdo que me dolía, o sea, me quemaba la parte de atrás de las piernas de nada más sentarme así en la clase, ¿no? Y todo eso, uf, fue muy doloroso de llevar en secreto, porque a nadie le dije que me había hecho la lipo, yo quería que se me notara de repente, ¡ay, está más flaca! ¿no? Pero no. Nadie me lo notó, nadie nunca me dijo, estás más flaca, yo no me lo noté, no sé qué pasó. Yo creo que es un ejemplo perfecto de cómo, por más que te quiten en tu mente, si te sigues sintiendo igual en tu mente, o incluso peor, que yo me sentía peor en mi mente, más avergonzada, más triste, más descolocada en mi cuerpo, pues la verdad es que mi cuerpo se autorregresó a ser del tamaño que era. Entonces nunca nadie me dijo te ves más gorda, pero tampoco me dijeron te ves más flaca que te hiciste, nunca. Ahora, pasó el tiempo, pasaron los meses, y evidentemente, pues los moretones fueron pasando, el dolor se fue pasando, y ya. Y yo no quise nunca ni siquiera volver a tocar el tema. O sea, literal, le conté de mi liposucción a dos personas y mi familia sabía, nada más. Ni siquiera mis mejores amigas sabían, porque era algo que me daba mucha vergüenza. Y si alguna de mis mejores amigas me está escuchando ahorita y dice, ¿cómo Esther no me lo contó en ese entonces? No es nada de ti. Cuando sentimos vergüenza, no queremos que nadie lo sepa. Incluso no queremos nosotros decirlo en voz alta, porque la vergüenza es tan grande, la culpa, el arrepentimiento, que no sabemos cómo sentirlo y lo guardamos, ¿ok? Ay, me encanta tener que hacer ese paréntesis, porque me encanta que mis amigos de toda la vida escuchen mi podcast. Entonces, no quiero que se vayan a sentir de alguna manera traicionados o algo así. No es un tema de confianza, de amistad, es un tema de autorrechazo bien fuerte, ¿ok? Entonces, en ese entonces yo no sabía sentir. ¿Sabes qué hice con mi tristeza, con mi vergüenza, con mi culpa, con mi miedo? Me los guardé. Me los guardé. Y te acuerdas en el episodio anterior, y si no lo escuchaste, escúchalo, donde te hablaba de la metáfora del buceo y de cómo vamos guardando pesas. Y luego queremos vibrar bien alto, pero no podemos porque tenemos emociones guardadas que no hemos sentido. Bueno, pues yo tenía esas emociones guardadas por mucho tiempo. La emoción de la vergüenza, de la tristeza, de la culpa, del arrepentimiento estaban en mí. Y yo no sabía ni cómo sentirlas. Incluso me sentía muy culpable por haberme, por haber hecho que mi papá gastara dinero en eso, porque mi papá me pagó la liposucción. Entonces, además tenía vergüenza económica. Era un rollote. Yo solamente me guardé mis emociones y traté de actuar como que no pasaba nada. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no manifiesto amor? Fíjate, analiza mi vida. ¿Por qué no manifiesto amor? Nadie me quiere, nadie me quiere, nadie me quiere, estoy fea, estoy gorda, nadie me quiere. Y además no sé cómo vibrar como quien lo tiene. En ese momento yo no tenía el conocimiento de las leyes universales, no sabía nada de manifestación. Pero yo quería enamorarme. Y yo decía, ¿por qué nadie se enamora de mí y nadie me escoge? Bueno, hoy entiendo que la razón por la que yo no brillaba o no me veía más, no era tan pegajosa, es porque una gente, una persona que vibra entre millones de cosas de otras áreas de mi vida en tristeza, vergüenza, culpa, güey, ¿cómo crees que está mi punto, mi punto de atracción? ¿Desde qué lugar voy a manifestar? ¿Te das cuenta? Entonces analiza tú qué es aquello que quieres manifestar y cuáles son esas historias de tu vida que te generan tristeza, culpa, vergüenza, miedo, quién sabe qué cosa, que sigues guardando. Tal vez tienes una amargura en tu cuerpo de otro tema, no sé, de algo familiar, pero esa amargura está ahí. Mientras alguien te conoce, perciben tu energía amargura. Y, por supuesto, atraemos personas siempre que están vibrando igual que nosotros, por otras razones, pero en la misma frecuencia que nosotros. Entonces imagínate que yo obviamente me fui a manifestar personas que también sienten vergüenza, culpa, tristeza, y entonces de alguna manera hicimos match vibracional por ahí, ¿no? Otros temas, otras razones, otras historias, otros dolores, pero misma frecuencia, baja autoestima, nulo amor propio, cosas ocultas, ¿no? Pero evidentemente pues tratamos de mostrar lo mejor de nosotros y también somos luz. También tenemos esa parte del sentido del humor, esa parte tierna, esa parte coqueta. También todos somos luz y sombra. Entonces vamos con un cóctel en cierta vara, en cierta vara. Si tú me has escuchado hablar al respecto de que elevamos la vara de lo que merecemos cuando sanamos, es eso. Cuando no sanamos cosas, nuestra vara está bajita. Pero cuando vamos sanando sin querer queriendo, sin ser algo intencional, tú y yo vamos elevando la vara de lo que merecemos. Ni siquiera es algo mental, no es algo que tú digas, voy a hacer esto. No. Pasa solito. Cuando yo voy sanando, confrontándome con mis demonios, con mis cosas raras, sé habitar mi cuerpo, sé querer mi cuerpo, sé lo que quiero, sé estar aquí y ahora, estoy elevando la vara de lo que yo merezco. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí te va esa historia de la liposucción, ¿va? Ahora, ¿sabes un momento que me cambió la vida? Tiempo después, después de manifestar muchas cosas, sanar muchas otras cosas, liberarme de muchísimos plomos de otros temas, pues es lo que te digo, tengo que hacer otro paréntesis aquí. No creas que sanar es un camino tortuoso siempre. Conforme tú vas sanando por diferentes temáticas, tal vez empiezas a sanar niño interior, tal vez empiezas a sanar un abuso de la infancia, tal vez empiezas sanando una historia con papá o mamá, tal vez empiezas sanando tu corazón roto de tu divorcio que acaba de ser. Pero el punto es que vamos soltando plomos por varios lados y la vida nos va cambiando, aunque sigamos cambiando densidad. Porque digamos que estamos en esta frecuencia bajita, 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 sanamos una cosa y subimos. Sanamos una cosa y subimos. ¿Te acuerdas de la metáfora del episodio anterior del buceo? ¿No? Ya te la sabes. Subimos porque somos naturalmente bollantes. Entonces, conforme yo fui sanando algunas cosas de merecimiento, etcétera, bla, 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 pues voy manifestando cosas, ¿no? Van sucediendo cosas en mi vida. Entonces, yo ya me sentía como que sí, la de la liposucción es algo de lo que me arrepiento mucho, pero no sabía qué tan activo estaba, porque en mi vida ya había hecho muchas cosas para relacionarme con mi cuerpo, ya estaba casada con Brent, ya vivía en Florida con él, ya estaban pasando un montón de cosas. Cuando yo me fui a hacer mi primer viaje, mi primer retiro de ayahuasca, nos fuimos Brent y yo juntos con la idea de que yo pudiera trabajar el tema de abuso sexual de mi infancia. Y esa era la intención. Pero en el pilar chamánico, que te lo expliqué en el episodio anterior, en el pilar chamánico se sana de maneras misteriosas. Tú puedes tener una intención, pero se sanan muchas cosas al mismo tiempo, porque tu cuerpo recibe la sabiduría de la medicina ancestral y tu cuerpo va liberando en forma de metáforas muchas cosas, ¿ok? Entonces, lo que me pasó en ese retiro, en una de las ceremonias, en uno de los momentos, porque en las ceremonias pasan millones de cosas, pero uno de los momentos, fíjate que me vino esta visión, empecé a conectar con mi cuerpo. Y me vino esta visión de que sí, yo soy un ser espiritual, una esencia, un ser superior, que no tiene cuerpo. Y cuando vino a encarnar en esta vida, cuando yo nací, entré a este cuerpo y este cuerpo es un animal, ¿ok? Es como un animal sin conciencia, o sea, yo ser espiritual, le doy la conciencia a este animal, ¿ok? Entonces, ponte a pensar aquí en que tú tienes un cerebro primitivo, tu cerebro reptiliano, es como el cerebro de un animal. El cerebro que funciona por instinto, el cerebro que tiene reflejos, el cerebro que... el cerebro que no... que no racionaliza las cosas, ¿ok? El que tiene un sitio de supervivencia, ¿no? Del animal. Entonces, tú y yo tenemos nuestro neocórtex, prefrontal, o whatever, ¿no? Donde está tu conciencia, pero el punto es que yo traigo eso, mi esencia es lo que trae eso. Cuando yo habito en este cuerpo y voy creciendo, ¿no? De bebé a niñita, adolescente, ¿no? Y hoy soy una mujer. Y entonces me doy cuenta, mi conciencia en evolución, aprendiendo el paradigma de la vida, fue creciendo, pero siempre estoy habitando en un cuerpo que es un animal, que tiene un cerebro reptiliano, que solamente está diseñado para moverse, para reaccionar, que está diseñado para sobrevivir, ¿va? Entonces, la forma en la que me vino en la ceremonia de ayahuasca, lo que yo entendí, que fue sumamente sanador, y hoy me hace ser una persona diferente, es que empecé a entender, que empecé a entender, esto es bien potente, ponme atención, empecé a entender que mi ser espiritual no supo cómo relacionarse con este animal, y no le estaba dando tiempo para conocer este animal. Ahora, imagínate que es una bestia salvaje, un caballo salvaje en, así, en un prado, en un lugar enorme, ¿no? Y llega un humano, ¿no? Llega un ser, y lo quiere domesticar, se le quiere trepar. Ese caballo, ese semental, pues, no sabe, ¿qué eres, no? ¿Quién eres? ¿Y por qué te voy a dejar que te me trepes, no? ¿Por qué te voy a dejar que me, que me montes, no? Entonces, yo lo que me empecé a imaginar, literal, es que yo ser espiritual estaba queriendo montar, queriendo vivir en, queriendo habitar un animal que está, que no está, que no está apaciguado, ¿va? Y yo, como no, como en ese momento no tenía la conciencia, ni la paciencia, y solamente tenía los juicios ante mi cuerpo, mi animal está gordo, mi animal no funciona, mi animal no es atlético, mi animal no le gusta hacer ejercicio, mi animal no le gusta incomodarse, mi animal, ¿no? Entonces, lo único que hice con esa liposucción fue como si le hubiera metido una paliza, literal, al animal, para ver si lo atonto un poco, para poderme le trepar. Eso fue lo que yo vi, que este ser espiritual sin conciencia fue cruel con este animal que solamente no sabe qué está pasando, porque la conciencia soy yo, este animal solo es, respira, vive, funciona, digiere comida, ¿no? Tiene instintos de supervivencia, llora, grita, sufre, siente, o sea, te cae el 20 que a mí me cayó. Entonces, lloré, sentí vergüenza, sentí tristeza, fue una ceremonia donde purgué mucho esos plomos que estaba cargando, los pude soltar, y pasé a esa parte de enamorarme de este semental, este, esta que soy, con este pelo, con esta cara, con estas piernas, con estas manitas, ¿no? Me empecé a enamorar de esta. Dije, ¿qué? Me tocó este increíble semental. Lo único que quiero es amarlo y conocerlo y darle tiempo para, para que nos relacionemos bien y aprendamos a fluir juntos. Entonces, ahí también vino esta otra metáfora de que, por ejemplo, mi familia siempre es de rescatar animales en la calle, ¿no? Si vemos un perrito, un gatito, o algo así, todas nuestras mascotas han sido rescatadas, todas. Valentina, Kuki, han sido rescatadas en la calle. Mis papás han pasado por múltiples perros. Y en mi infancia, desde que yo tengo uso de razón, mi familia siempre ha tenido perros rescatados en la, en que sacamos de la calle para llevarlos al veterinario, hacer que sanen, y eventualmente si alguien más los adopta o nos los hemos quedado, ¿no? Entonces, eso es algo que está muy en mi subconsciente, algo muy normal para mí. Entonces, me vino esta otra idea de que un perrito de la calle que ha sido lastimado, que le han metido golpizas, ¿te acuerdas que mi cuerpo ha recibido golpizas, ¿no? Por esa liposucción, por ejemplo. Entonces, ya ha recibido mucho abandono y no lo han alimentado bien y no lo han sacado a pasear y no le han enseñado cómo gastarse su energía porque no lo llevan a correr, ni a hacer ejercicio, ni a bailar, ni a nada. Entonces, imagínate este perrito, ¿no? Entonces, yo lo quiero salvar. Por supuesto no voy a llegar y lo voy a agarrar así, ¿no? Pues me va a morder, ¿no? Entonces, la paciencia, la ternura para irle ofreciendo amor, comida, agua, todo lo que necesita. Eventualmente llevarlo al doctor, eventualmente ver que esté bien, eventualmente se vuelve el animal más dócil, más cariñoso, más amoroso y hay ahí un amor. Entonces, en esa ceremonia yo inicié mi proceso de rescatar a un cuerpo desconfiado. ¡Ojo! ¿Por qué no podía relacionarme con el placer? ¿Por qué me costaba tanto trabajo? Muchas otras cosas, ¿no? Como lo de hacer ejercicio, etcétera. Pues, ¿cómo? Siento que me estoy llevando a fuerza a hacer algo que se siente complicado sin relacionarme. ¿Por? ¿No? Entonces, obviamente, no lo entendía. No lo entendía. Entonces, en esa ceremonia me cayeron tantísimos veintes que fueron, pero cayeron en un lugar de gran libertad. No fue así como que racionalmente lo entiendo, pero no lo siento. No, 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 no. Cayó directito al corazón y yo sentí y obviamente solté los plomos, ¿no? Porque cuando yo lo sentí, pues salió la tristeza, salió la vergüenza, salió todo eso y ¡guau! ¡guau, guau, guau! O sea, salí y desde ahí empezó una reconstrucción de mi relación con mi cuerpo para soltar complejos, para soltar inseguridades, para no ponerlo a dieta porque está gordo, sino decir, oye, necesita comida nutritiva, necesita hidratarse, necesita comida orgánica, necesita comer bien, no le voy a dar azúcar, no le voy a dar refrescos, no le voy a dar nada que lo afecta. No, por supuesto no, ¿no? Entonces, pero ya viste que llegó de un lugar completamente diferente, por fin me hizo sentido cuidarme, por fin me hizo sentido cuidarme y entonces, evidentemente, el cuerpo cambia, ¿no? Entonces, muchas veces yo quise que mi cuerpo cambiara desde la urgencia de tiene que cambiar para la boda, para la fiesta, para enamorarme, para poder ir a la playa o no sé qué, ¿no? Y acá fue, no, 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 o sea, mi cuerpo podrá, o sea, va a cambiar, pero hoy, aquí y ahora, lo único que necesito es que mi cuerpo se mueva porque sé que está hecho para moverse y lo tengo que llevar a una caminata, hacer una clase de yoga, vámonos al gym para hacer músculo, porque este cuerpo, este animal necesita eso. O sea, desde ahí viene la conciencia. Yo claro que sé que mis gatos necesitan ejercicio, mi perro necesita correr, claro. Entonces, desde ahí lo empecé a entender. Este cuerpo no puede estar sentado en sesiones de coaching todos los días, en el escritorio, ahí encerradito. Necesito, soy responsable para sacarlo, estirarlo, ¿no? Entonces, todo eso empezó a hacer muchísimo sentido para mí. Y, por supuesto, necesita comer proteína, necesita tomar agua, necesita, ¿no? Así como le compro comida a mis gatos súper sana. Yo no les doy a mis gatos comida que sé que les va a hacer daño, ¿no? Yo sé que si a Rocket le doy comida de humano y le doy postres y le doy chocolate y lo mato, ¿no? Porque su cuerpo no está diseñado para eso. Entonces, ahí me empecé a como a reprogramar toda mi cultura de las dietas. No, 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 no. Entiendo que puedo comer, uff, miel, qué rico. Uno de mis postres favoritos hoy en día es frutos rojos con kefir, que es sumamente ácido, pero tiene mucha proteína y miel de abeja. ¿Por qué? Porque es muy natural. Pero antes era como de, ay, ya, un sneakers, ¿no? Porque está rico, está, ay, ya, ¿no? En la tiendita, cómprate lo que sea, un dulce, pura azúcar refinada o sal, pero sal súper chafa, ¿no? En mi casa, por ejemplo, la sal que usamos es como súper, uh, sal del Himalaya, sal de Mars, ¿no? ¿Por qué? Porque la sal es importante para el cuerpo, pero puede ser muy tóxica si compramos sal fea. Entonces, bueno, todo esto ya me empezó a hacer sentido. Ya lo empecé a hacer desde un lugar de amor. Gracias a que solté esos plomos, pude ver con claridad y pude reprogramar un montón de cosas. Bueno, pasémonos. Esa historia mía te la cuento para que nos sirva de referencia o de metáfora para la primera cosa, la primera cosa que te decía, los complejos y cosas así. Tú tienes tus complejos. Tal vez te identificas tanto conmigo porque es algo muy similar a lo mío, pero tal vez no. Tal vez tus complejos tienen que ver con, no sé, alaciarte el pelo todos los días y quemártelo y gastar mil horas con la plancha. O tal vez no puedes salir de tu casa sin maquillaje porque no te gusta tu cara. O tal vez juzgas mucho tu nariz y te la operaste y te quedó mal y no puedes respirar bien ahora. ¿No? Cosas así pasan. ¿Va? Piénsalo. La otra, la del movimiento. Ah, no, espérate. Hay otro tema muy importante. Te quiero contar una historia. Uno de mis mejores amigos se llama Diego Chávez y Diego es un tipazo, pero además de ser un tipazo y que lo quiero con todo el corazón, es un atleta de alto rendimiento. Hace miles de madratones, yo no sé ni cuántos lleva. Es absurda la cantidad de cuántos lleva. Ha hecho Ironman, también ha hecho varios. Es triatleta, es atleta muy cañón, ¿va? El año antepasado corrió un ultramaratón en Alaska cuando yo vivía en Alaska. Entonces tuve la oportunidad de ir y ser testigo de esta gran cosa que hizo en Alaska de correr 100 kilómetros sin parar. Algo que vi y que me inspiró muchísimo es que él, en este mundo del deporte, tiene mucha conciencia del combustible que necesita su cuerpo. Él llevaba varias cosas que utilizan los deportistas de este nivel. Usan unos geles que hidratan, toman ciertos electrolitos y llevan ciertas cosas con glucosa para tener energía. Imagínate correr 10 horas sin parar. No sé cuántas fueron, no sé si fueron 9 y cacho o 10 y cacho, pero bueno, imagínate eso. 100 kilómetros en 10 horas, ¿qué onda? Además, él ganó por completo el maratón. Fue el primero en llegar, en cruzar a la meta y además por mucha ventaja. Porque durante su carrera, durante los 100 kilómetros, nunca se nos acercó nadie. Nosotros, yo y su novio en ese momento fuimos en el coche y lo íbamos viendo correr, pero no había nadie, ¿no? Y todos los atletas que venían corriendo, pues venían mucho más lento que él. Entonces nosotros veníamos ahí en el coche dándole apoyo y previniendo que pudiera necesitar algo, ¿va? Entonces, por supuesto, de repente nos decía, échenme un gel o rellenen mis electrolitos o... hay un jardinero que se me está acercando y está haciendo ruido. Espero que me estén escuchando muy bien. Bueno, entonces, él nos decía así de que, un gel, haz más electrolitos, denme un waffle, que era la cosa que tiene miel para darle glucosa. Y yo estaba muy impresionada de cómo no dejó de correr por 10 horas. O sea, incluso cuando le dábamos estas cosas que nos pedía, no creas que nos parábamos para dársela. Era, tenía que bajar su novio a correr junto, mientras yo manejaba el coche, a correr junto con él, mientras le daba lo que necesitaba. Y él se lo comía corriendo y recibía como esa, esa cosa, su cuerpo recibía esa energía o esa hidratación o ese lo que sea que necesitaba su cuerpo. Y yo me impacté cañón de que tuviera así, al centavo, la idea de qué es lo que necesito ahorita. Y hay veces nos decían, no, no necesito nada, ¿no? Y seguía corriendo. Entonces yo decía, guau, yo quisiera tener la capacidad de relacionarme con mi cuerpo de tal manera, de saber, necesito proteína, necesito tomar agua, necesito hidratarme ahorita porque me estoy poniendo de mal humor y mi mal humor significa que no estoy hidratada o que tengo mucha hambre, ¿no? Y si tengo hambre, ¿qué necesito? ¿Qué cantidad de proteína, qué cantidad de fibra, qué cantidad de whatever, ¿no? De azúcar, de grasa, ¿no? Me inspiró muchísimo eso. Guau. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver la nutrición desde otro lugar. Ya no era como, ay, la dieta, ¿no? Si me echo esto, ya no me puedo echar eso al rato porque no me lo merezco, porque rompí la dieta, porque quién sabe qué. Ya lo dejé de ver así y lo empecé a ver como de, ay, oye, a ver, para mi cuerpo, para mi edad, ¿cuáles son los macros realmente que necesita mi cuerpo para vivir bien, para estar contento, para pensar con claridad, para ser funcional, para moverse, para hacer ejercicio, para ser eficiente, tener claridad de mente en mis sesiones de coaching, para grabar estos episodios del podcast sin sentirme toda confundida porque no he comido, ¿no? O porque no desayuné hoy, porque estoy haciendo un ayuno intermitente que ni siquiera sé si me viene bien o mal, ¿no? Entonces, esto me inspiró muchísimo. Ahorita estoy llevando un protocolo padrísimo con una coach súper, súper holística, o sea, que tiene todo este approach de desde el amor, la nutrición, desde el amor, el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, él me ayudó mucho a cambiar mi programación ante la nutrición y los macros y las grasas y los azúcares y todo eso para alimentar bien a mi animal, a mi gran semental, a este, a esta, a este cuerpo donde la esencia que es Esther decidió vivir esta vida. Bueno, espero que esto te haga sentido. A mí me vuela el seso, pero bueno. Y me liberó tanto de mis mecanismos horribles de hacer dietas, compararme, privarme de cosas porque no puedo hacer eso, porque me veo gorda y me voy a comparar y me van a criticar y qué vergüenza me da, ¿no? O sea, todo eso se bajó el voltaje tanto de todo eso mágico. Bueno, entonces, termino la historia de mi amigo. Ahora pasamos a la parte, a la otra parte del movimiento. Parte de otra sección de situaciones de mi infancia me hizo generarle como una aversión al ejercicio. Como que yo me hice la programación de que no soy buena haciendo ejercicio, por ende, cada vez que hago ejercicio no lo disfruto. No estoy presente, no me gusta correr, no me gusta ir al gimnasio. Lo único que me gustaba es bailar, porque bailar, en mi mente, estaba en programación de fiesta, antro, boda, tardeada. O sea, en mi mente era como bailar y ahí sí me divierto. Pero hacer ejercicio siempre se sintió como que clase de deportes la odio, no me gusta, no soy buena y no lo disfruto. No me gusta cómo se siente mi cuerpo cuando se eleva mi frecuencia cardíaca y estoy sudando. No me gusta, lo evado. Me meto al gimnasio y dejo de ir. Me meto a clases y no, tampoco dejo de ir. No, no, me gusta, no lo disfruto. Entonces, ese fue el cuento que me conté por muchísimo tiempo. Entonces, obviamente yo sé que hacer ejercicio, por supuesto, me viene bien y le viene bien al animal. Entonces, claro que necesito tener tono muscular. Claro que necesito por mis articulaciones. Fíjate, en mi vision board yo tengo fotos de unos viejitos bailando en la playa y la razón por la que están ahí es porque yo quiero que Brent y yo envejezcamos teniendo movilidad, teniendo alegría, teniendo ganas de viajar, teniendo ganas de estar en la naturaleza y teniendo ganas de bailar. Entonces, esa foto me encanta, la tengo ahí en mi vision board. Me fascinan, unos viejitos contentos, se ven radiantes, se ven enamorados y están bailando en la playa. Vamos a hacer una pausa solamente un momentito antes de continuar. Te quiero contar al respecto de Sherpa Certification. Sherpa es la mejor certificación para convertirte en Life Coach en español. Sherpa inició en el 2020. Es un programa diseñado por mí para capacitarte con todas las herramientas del pilar terapéutico de Life Coaching para que puedas acompañar a personas a transitar situaciones que tú conoces bien. Mira, si este contenido a ti te emociona, si te imaginas quizá ayudando a otras personas, dándoles sesiones, quizá más adelante creando cursos, membresías, escribiendo un libro, dando retiros, talleres o conferencias, probablemente tienes perfil de Life Coach. Yo era diseñadora gráfica. Encontré mi verdadera vocación en un momento donde transitaba por un dolor muy específico. Se despertó mi conciencia y encontré mi verdadera vocación. Hace 10 años fue que tomé esta decisión y fue la mejor decisión que he tomado. Mira, a partir de ese momento encontré mi empoderamiento, lo que realmente me inspira, mi zona genio. Me preparé y se abrió un mundo de posibilidades para que yo pudiera generar ingresos, sentirme realizada, viajar, pasar más tiempo haciendo lo que me apasiona. Todo esto puede ser posible para ti también si se te mueve el corazón cuando te imaginas independizarte, trabajar en tus propios términos y ayudar a otras personas, inspirándolas, motivándolas y conteniéndolas en sesiones de coaching. Si esto te interesa, lánzate a la página web sherpacertification.com. Está también en las notas del episodio. Vas a encontrar que ahí te puedes apuntar para que te llegue a tu correo electrónico inmediatamente el brochure informativo con toda la información de Sherpa. Pronto abriremos inscripciones. Asegúrate de que te lleguen mis correos porque por ahí te voy a avisar. Entonces, el tema del ejercicio. Para los atletas es fácil. Los atletas podrían pensar más bien en una situación donde no les gusta moverse. Tal vez bailando, tal vez algo que tenga que ver con erotismo, sensualidad, seducción. Tal vez ahí les cuesta un poquito de trabajo, un poquito de... es más intimidante, ¿no? Pudiese ser. O sea, tú analiza en qué momento el movimiento te cuarta o te limita, ¿no? Porque parte de habitar bien tu cuerpo es que disfrutes moverte. O sea, no por nada le llamo al cuerpo, o la metáfora que utilizo, es un vehículo. Es un vehículo para experimentar la vida, ¿no? Entonces, experimentamos la vida de miles de maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú comes, comes con tu cuerpo, ¿no? Cuando tú digieres la comida, la digieres con el cuerpo. Cuando tú viajas, vas con tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo te acompaña. Cuando tú haces el amor, tú haces el amor con alguien. Cuando tú subes escaleras y te cansas, lo haces con tu cuerpo. Entonces, este cuerpo está hecho para que nos movamos en la vida, ¿no? Y si no hay placer en el movimiento, vamos limitando nuestro movimiento a muy poco. Y la falta de movimiento genera enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquellos de nosotros que pasamos mucho tiempo sentados en el escritorio, o sea, trabajando, o somos muy sedentarios y pasamos mucho tiempo en el sillón, o, no sé, mucho tiempo en el coche, mucho tiempo en el tráfico, mucho tiempo, no sé, qué haciendo. Eso es, no quiere decir que sea dañino. Tal vez esa palabra es muy fuerte, pero la verdad es que no nos ayuda en nada. No nos ayuda a envejecer bien. No nos ayuda a mantener huesos sanos, ¿no? El ser sedentario es una de las causas que generan osteoporosis. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que tú hagas ejercicio, y en particular ejercicio de pesas, que levantes pesas, genera no solamente tono muscular, musculatura, ¿no? Fuerza en el cuerpo, sino que además es para mantener tus huesos sanos. El ejercicio de levantar peso ayuda muchísimo a tus articulaciones, a que se mantengan bien lubricadas, bien móviles. Y si eso lo haces, pues, eventualmente, cuando envejeces, envejeces con mejor calidad de vida, ¿va? Porque el envejecimiento va a pasar, ¿va? Entonces, depende cómo lo quieres hacer y que asumas la responsabilidad de que quieras que tu animal viva, ¿no? Viva mucho tiempo y viva con mucha calidad, ¿no? Tú imagínate un perro que literal lo tienes encerrado ahí en cuatro paredes. Evidentemente, es malo para su cuerpo. No hay movimiento. No está haciendo para lo que fue diseñado. Correr, jugar, brincar, ¿no? Entonces, tu cuerpo, no digo que esté diseñado para correr, pero sí, está diseñado para moverse, para utilizarse, para ejercitarse, ¿ok? Por ejemplo, también el corazón. Cuando tú haces cardio, cuando tú haces cardio y cuando estás acostumbrado a elevar tu frecuencia cardíaca con el movimiento, porque no es nada más de que, ay, pero sí me muevo de mi oficina a mi cocina y de mi cocina a la oficina y sí me muevo. No, pero este es un movimiento donde se acelere tu corazón, donde haya tu frecuencia cardíaca se eleve a un rango entre 120 y 150, ¿no? Porque eso hace que tu corazón sea más fuerte, que tu corazón esté bien, que tu corazón esté usándose, ¿no? Si tu corazón siempre está relajado, digamos que tu corazón se hace... Evidentemente, si un doctor me está escuchando, va a decir, tu explicación está chafester, pero te estoy explicando para que lo entiendas fácil. Tu corazón está como sin condición física, ¿no? Tu corazón es así como débil, debilucho. Entonces, pues imagínate, ¿no? Crecer y de repente tener problemas de corazón, o de repente tener un paro cardíaco del que no sobrevivas. ¿Por qué? Porque no tienes un corazón ejercitado, porque no tienes un corazón que esté utilizado bien. Si tú y yo todo el tiempo estamos en el escritorio, en el tráfico, en el sillón, o haciendo cosas de poco movimiento, la realidad es que nuestro corazón está como en descanso y eso hace que tu frecuencia cardíaca esté muy baja. Ahora, si tienes mucho estrés o ansiedad, entonces tu frecuencia cardíaca se sube, pero por las razones equivocadas. Se sube no por ejercicio, sino se sube por estrés mental. Entonces, es un lugar muy peligroso para el corazón. Estoy ahuevado y no tengo capacidad, pero estoy acelerado porque el estrés, la tristeza, la rabia, eso me está afectando. Entonces, el movimiento es una gran cosa. ¿Por qué? Porque podemos liberar muchas emociones con movimiento, porque podemos ejercitar nuestro cuerpo con el movimiento, porque podemos generar tono muscular con el movimiento y porque podemos tener huesos sanos con este movimiento. Entonces, pues, ya viste cómo realmente hay muchas razones por las cuales hacer ejercicio que implique elevar tu frecuencia cardíaca y sudar es muy importante para ti, para tu animal. Pero, ¿cuántos de nosotros nos ha costado muchísimo trabajo tener el hábito, hacer el tiempo y el espacio para hacer esto? Nos cuesta trabajo, nos da flojera, no podemos, no nos gusta, nos sentimos incómodos, nos pasa de todo. Evidentemente, cada quien por su programación, ¿no? Porque hay personas que son atletas, como mi amigo que te conté, o, por ejemplo, uno de mis hermanos, Marco, es... ama el gimnasio. Es más, el día que no va al gimnasio, está que no se aguanta porque algo le hace falta, ¿no? Entonces, en su caso, no es un tema de disciplina, es un caso de placer y necesidad. Entonces, en algunas personas será así, pero si tú estás escuchando este episodio y no te identificas con eso, y te cuesta trabajo establecer el hábito del ejercicio porque siempre hay algo mejor que hacer, o no está entre tus prioridades, o no tienes tiempo porque tus hijos, o porque X razón, tienes que entender que esto no es algo nada más porque te quieres ver más fuerte, o estar más flaca, o estar más en forma. Esto es porque es importante para tu salud. Entonces, cuando yo lo entendí desde ese lado, me puse más seria. Todo lo que te dije ahorita, mi cerebro siempre lo ha entendido, siempre lo ha sabido. Y aunque mi cerebro lo sabe, igual le da flojera ir, e igual sabotea el cambio de hábitos. Entonces, acá te quiero contar qué fue lo que hice para que ahorita me sienta en una racha muy diferente. Incluso me siento muy motivada de estar yendo al gimnasio. Y de hecho, desde que empezó mi relación con Brent, hace ya casi nueve años de que estamos juntos, el movimiento para él es algo súper necesario. O sea, yo me casé con alguien que hace todo lo que me asusta. O sea, él es de que bici de montaña, motocross, esquiar, es guía de rápidos en el río, pero rápidos, ¿no? Le encanta hacer cosas de adrenalina, ¿no? Entonces, para él ir al gimnasio le da flojera, pero porque él prefiere agarrarse la bici y aventarse por la montaña y caerse cuatro veces y levantarse y sentir que está vivo, ¿no? Entonces, en su caso, bueno, él lo tiene solucionado porque le encanta, ¿no? Entonces, te cuento qué es lo que me ha ayudado muchísimo a no solamente entender qué me hace bien, pero poder llevarme a la acción de cambiarlo, ¿no? Pues evidentemente no es tan fácil, ¿no? Porque te digo que tu mente tiene muchísimas ideas al respecto de lo que no sabe hacer, de lo que no le viene, de lo que no le gusta, de lo que ya intentó, que no funcionó, bla, bla, bla. Y probablemente es también que cuando estamos tratando de cambiar el hábito, hay algo en nosotros que se siente vulnerable. Ay, no, no me gusta ir al gimnasio porque todo el mundo ahí está haciendo su rollo y yo ya, la verdad, llego y me siento perdido y no sé qué hacer. O llego y me siento gorda y no me gusta estar entre toda la bola de fuertes que están ahí. O cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, esa vez es complicado, ¿no? Pero, pero, hay una herramienta que te puede cambiar la vida y es una herramienta del pilar terapéutico que te lo expliqué en el episodio anterior. Por favor, escúchalo si esto de los pilares no lo tienes fresco, escuche el episodio anterior. Bueno, el pilar terapéutico incluye la herramienta maravillosa de la hipnosis. Te voy a explicar cómo funciona para que realmente entiendas el poder de esto. Fíjate, todos nosotros tenemos un paradigma de creencias que está lleno de creencias ante la vida, todos los aspectos de la vida. Ejercicio, dinero, amor, relación, religión, yo, la vida, todo. Tengo ideas al respecto. Entonces, tengo creencias limitantes de muchas cosas y creencias empoderadoras de muchas otras. Soy bueno para esto, soy malo para esto. Esto me gusta y me encanta y lo disfruto. Esto no me gusta, es un castigo, no lo disfruto. Entonces, lo que hace la hipnosis, que además ayuda, por ejemplo, para quitar adicciones, fobias, miedos, etcétera, es que la hipnosis nos ayuda a cambiar creencias limitantes. Muchas veces a mí me preguntan, Esther, ¿cómo le hago para dejar de creer esto? Ya identifiqué que tengo creencias limitantes de esto, esto y esto y esto. Ya sé que pienso que el dinero es difícil, ya sé que pienso que el ejercicio no me gusta, ya sé que pienso que... ¿no? Creencias limitantes, pero ¿cómo le hago para dejar de creer eso? Bueno, tu mente, cuando tú inicias este viaje de vida, cuando tú eres un bebé, tienes una mente en blanco. Tu mente se empieza a nutrir de información conforme empiezas a crecer y a darte cuenta cómo es la vida en donde tú naciste. Porque alguien que nació en otro lado del mundo, en otra circunstancia, tiene otro paradigma de creencias ante la vida porque nació en otra circunstancia. Entonces, nuestro paradigma se va ajustando a lo que pasa en casa. ¿Cómo es mi familia? ¿Qué hace mi familia? ¿Qué piensa mi familia? ¿Qué me dice mi familia? ¿Qué me hace tener el amor de mi familia? Me hace un montón de creencias de mí, de Dios, de la religión, de la comida, de todo. ¿Ok? Entonces, no puedes borrar una página de ese libro en blanco que se empezó a escribir con tu vida. Entonces, lo que puedes hacer es reemplazar. Porque si tú ya tienes un juicio ante el ejercicio, por ejemplo, no puedes solamente dejar de tener ese juicio. Tendrías que tener otra idea, otra creencia que empiece a reemplazar esa. Entonces, por ejemplo, tenemos la creencia de no me gusta hacer ejercicio y quiero creer que sí me gusta hacer ejercicio. Pero obviamente tu mente va a preferir esta. ¿Por qué? Y si no me estás viendo en video, va a preferir la de un lado. ¿No? ¿Por qué? Porque esa, la de que no me gusta, la he reforzado muchísimo, lo he vivido por años, he intentado y me he recalcado que no me gusta. Me han dicho, ay, es que a ti no te gusta hacer ejercicio. O sea, es algo que está muy fundamentado, muy enraizado en mi mente. Y la creencia de que sí me gusta hacer ejercicio es nueva. No tiene bases, no tiene fundamento, no tiene experiencia, no lo he vivido, no lo he experimentado, no lo he hecho mío. Entonces, la hipnosis, la manera maravillosa en la que funciona, es que cuando entramos en hipnosis, entramos en un estado de relajación. No se trata de estar dormido, se trata de llevar tu mente a un estado hipnótico, que es un estado de relajación profunda, como si estuvieras dormido, pero estando despierto, muy parecido a cómo te sientes cuando estás meditando, si es que meditas. En un estado de presencia, en un estado de calma, en un estado como de relajación, como si estuvieras a puntito de quedarte dormido. ¿Va? Bueno, cuando estás en ese estado, es cuando tu mente es más maleable y sugestionable. Ese es el mejor momento. Entonces, en ese momento, la idea es que reprogrames tu mente con lo que una hipnosis dice. Entonces, por ejemplo, una hipnosis para que te empiece a gustar hacer ejercicio, la hipnosis diría, me encanta cómo me siento, cuando voy al gimnasio me siento increíble, me gusta que sé qué hacer, mi cuerpo está haciéndose cada vez más fuerte, me veo disfrutar el momento, encuentro un espejo en el gimnasio y me sonrío, me encanta en quién me estoy convirtiendo, esto me gusta cada vez más, me encanta ver resultados, mi cuerpo está feliz, me encanta sentir las endorfinas de esta experiencia, ¿no? Entonces, todo eso apoyaría la idea de que me gusta hacer ejercicio. Entonces, cuando yo escucho estas afirmaciones y decretos en un audio hipnótico, en ese estado de conciencia expandida y lo repito porque la hipnosis no es de una vez y ya, ¿no? La hipnosis se trata de que tú la puedas escuchar repetidamente, por ejemplo, mínimo son 21 días seguidos, idealmente son 40 días seguidos y la verdad es que es una herramienta súper fácil de usar porque la puedes escuchar a cualquier parte del día, pero para personas que están muy ocupadas la puedes escuchar antes de dormirte, o sea, tú te acuestas en tu cama, te pones así, ¿no? boca arriba, o sea, no te hagas bolita, no te acuestas de ladito, sino te acuestas así normal y empieza el track, yo me pongo mis audífonos y empieza el track y yo cierro los ojos, ya estoy a oscuras, ya estoy en mi cama, ya todo, pero tengo los audífonos y empieza la hipnosis, por ahí empiezo a disfrutar mucho porque todo lo que dice la hipnosis son cosas que quiero tener, pero de alguna manera me son difíciles de aceptar, entonces me empiezo a llevar a este estado de aceptación, lo empiezo a disfrutar, me empiezo a visualizar y por ahí me empiezo a quedar dormida, hay veces que me quedo dormida a la mitad de la hipnosis que no pasa nada, la hipnosis sigue funcionando aunque tú te duermas y eventualmente me despierto, no sé, una hora después y digo, ay, dejo los audífonos en mi mesita, ahora sí me hago bolita y me duermo, la verdad es que ayuda mucho porque empieza a cambiarte el cassette, empieza a cambiarte el cuento que te has contado por tanto tiempo y ocupas el momento de la hipnosis como si fueran días donde tú te estás diciendo otra historia, como si fueran personas con las que te estás rodeando, con las que platicas esto, como se te formó la primera creencia, fue a lo largo de momentos, momentos, conversaciones, ideas, frases que absorbiste e hiciste tuyas, quizá tú hasta las dijiste, entonces la hipnosis es empezar a contrarrestar eso, empezar a contar una historia diferente, decirte cosas diferentes, aceptar en tu mente cosas diferentes y entonces empieza la otra creencia a debilitarse y tú empiezas a empujar con las nuevas creencias la vieja forma de ser y pensar que evidentemente cambia tu experiencia, mira, yo tuve una, la razón por la que yo me certifique como hipnoterapeuta es porque en mi vida la hipnosis hizo mucha diferencia, yo estaba escuchando muchas hipnosis para ayudarme a manifestar abundancia, cambiar mis creencias limitantes del dinero, del merecimiento, de que soy buena con el dinero, que sé manejar el dinero, que me merezco tener grandes cantidades de dinero, que puedo cobrar precios premium por mis servicios, que me merezco tener una casa grande, que me merezco volar en primera clase, o sea, todas esas cosas eran muy confrontantes con mi paradigma de creencias limitado, entonces con hipnosis empecé a ensanchar mi sistema nervioso a aceptar esas verdades, pero fue en otro tema donde la hipnosis me dio, o sea, en todo eso estoy segura que me ha ayudado mucho, pero digamos que no lo puedo como que comprobar, pero en esto que te voy a decir, fíjate, a mí me daba pavor esquiar, me casé con Brent y él, él esquió toda su vida, desde niño chiquito, él creció en un lugar de nieve, en las montañas, en Estados Unidos, y él esquiaba todos los inviernos, todos los días, es de hecho, es lo que más ama hacer en la vida, es esquiar, entonces desde que él y yo nos hicimos novios, él a mí me decía como de, ay, un día te voy a llevar a esquiar, bla, 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 cuando él me decía esto, se me aceleraba el corazón porque yo pensaba, ay, no, qué vergüenza, yo soy súper torpe, toda mi vida he sido torpe para los deportes, no sé patinar, no sé andar en bici, cómo voy a aprender a esquiar, seguramente está complicadísimo y ese momento va a estar muy vergonzoso, eso es lo que yo pensaba, pero bueno, ¿no? Ahí seguimos, no sé qué, es más, cuando yo empecé a andar con él, yo nunca había visto la nieve, nunca, nunca había ido a la nieve, nunca la había tocado, nunca había visto nevar en vida real, nunca, entonces, a mis, ¿qué fueron? a los 32 años de edad, fue cuando viajé con Brent a Utah por primera vez y había nieve, y guau, ¿no? Me encantó, la verdad es que mi niña interior feliz de ver la nieve y todo eso, pero muy preocupada de tener que esquiar, la verdad, y como él sabe esquiar muy bien, pues yo estaba muy preocupada de que, pues ya saben, que me dejara de querer porque no podía compartir esta pasión conmigo o algo así, hacemos nuestras ideas, ¿no? de las cosas que, que son vergonzosas de nosotros, entonces, la primera vez que fui a esquiar con él, la verdad es que fue un drama, o sea, esquié pésimo, lloré, nos peleamos, no sé qué, yo me empecé a dar cuenta obviamente que tenía que fluir, ¿no? O sea, mis ganas de ser estudiante y de que me enseñe esquiar, pues obviamente estaban, pero era muy difícil para mi sistema nervioso estar flojito y cooperando, había demasiadas ideas negativas en mi mente, no puedo, qué oso, qué pena, qué malo hago, me veo horrible, este, me siento mal, me quiero ir a mi casa, ¿qué hago aquí? ¿no? Esos son los pensamientos que pasaban en mi cabeza, ¿cómo crees que voy a disfrutar el momento si estoy pensando así? Entonces, pasó, ¿no? Hubo varios viajes donde fuimos a esquiar y lo vivía desde ese lugar con mucho estrés, pero después, decidimos irnos a vivir un invierno a Montana cuando fue la pandemia, y entonces obviamente compramos un esquipas para poder esquiar todo el invierno, entonces ahí, la verdad es que yo dije, chino, o sea, ¿la voy a pasar pésimo? ¿o cambio estas creencias o la voy a pasar fatal? Entonces, contraté a un hipnoterapeuta que me ayudara a superar el miedo a esquiar, me hicieron una hipnosis donde me dicen puras cosas que yo quería, me divierto, me caigo y no pasa nada, me divierto, lo veo con ojos de aprendiz, sé caerme y levantarme sin perder la moral, me encanta cómo me siento con el equipo, me encanta ver la nieve, estoy fascinada por el paisaje, me siento presente, me encanta cómo cada día lo hago mejor, me encanta que Brent me enseñe porque me divierto mucho con él, confío, me muestro vulnerable porque estoy aprendiendo algo bien bonito, mi niña interior está feliz, cuando empezamos a bajar celebramos, nos encanta sentir cómo me deslizo sobre la nieve, me encanta sentir el viento sobre mi cara cuando voy cada vez más rápido, así, te di una probadita de lo que dice mi hipnosis, bueno, pues empecé a escuchar la hipnosis un mes antes de irme a Montana con Brent, todas las noches, todas las noches y hay veces que la escuchaba dos veces al día porque en serio me estaba dando mucha ansiedad ir y pasarla mal, entonces le eché ganas, ganísimas y la verdad es que no sabes los resultados que me dio, o sea, lo disfruté mucho, empecé a cambiar mi relación con aprender a esquiar, empecé a divertirme, hubo días que hasta Brent me sacó videos esquiando, por ahí hay un reel que tengo donde dice el proceso de convertirte en life coach y me veo como que estoy esquiando ahí en la montaña y parece que estoy mostrando, fíjate, lo que parece que estoy mostrando es un viaje o algo así como que qué padre está esquiando, pero en realidad lo que estoy mostrando es mi transformación, el proceso de adueñarme de mis creencias, de superar mis metas, mis miedos, de superar mi juicio ante mí misma y darme la oportunidad de tratar algo nuevo y lograrlo, eso es lo que quiero mostrar, entonces la hipnosis ahí fue muy tangible el cambio que la hipnosis hizo, hasta Brent me lo decía, la vez pasada que esquiamos estabas completamente diferente, ahora sí te siento dócil, ahora sí te siento emocionada de aprender, ahora sí siento que cuando menos estamos bien tú y yo y no nos estamos a punto de pelear, ¿no? Entonces, fue gracias a la hipnosis, yo la escuchaba todas las noches e incluso cuando andábamos en Montana ya, yo la ponía en audífonos cuando íbamos en el coche camino a la montaña para esquiar, yo la escuchaba en el carro y ya cuando llegaba decía, wow, ahora estoy a punto de hacerlo en carne propia, mis botas, mi casco, mis esquís, me estoy deslizando, ¿qué dice la hipnosis? Que me encanta cómo se siente cuando me deslizo, ¿no? Para que no entrara en la idea de, ay, me voy a caer, ay, no, qué feo, qué miedo, no puedo, ¿no? Para reemplazar ese diálogo, ¿va? Entonces, bueno, a partir de ahí me encantó tanto la hipnosis y me funcionó tantísimo, además de que yo ya había usado hipnosis para los otros temas, pero aquí me impactó tanto que dije, ay, yo me tengo que certificar en esto y me certifique como hipnoterapeuta, hago hipnosis para personas que quieren superar adicciones, fobias, miedos, juicios, cosas así, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta, o sea, se siente raro decir esto, pero la verdad es que tengo agenda saturada, tapada, o sea, tengo lista de espera para este tipo de procesos, entonces, lo que yo he hecho para poderme dar abasto es que en Relevante Espiritual he hecho una biblioteca de hipnosis padrísimas, en Relevante Espiritual que es mi grupo de estudio mensual, yo tengo el contenido dividido por módulos, está el módulo de manifestación, el módulo de sanar corazón roto, el módulo de sanar, de manifestar amor, o pareja, el módulo de niño interior, el módulo de cuerpo y salud, el módulo de sexualidad femenina, el módulo de dinero, el módulo de éxito profesional, ¿no? Hay muchos. Cada módulo tiene hipnosis, entonces, hipnosis para manifestar éxito, hipnosis para esto, para el otro, papá, papá. Bueno, pues ahorita he diseñado cuatro hipnosis nuevas, ¿ok? Por esto, por lo que estamos hablando en este podcast, fíjate, una hipnosis es para agarrarle el gusto al ejercicio, para poder cambiar hábitos y poder agarrarle placer a mover el cuerpo, a elevar la frecuencia cardíaca y saber que esto le gusta a tu cuerpo, ¿ok? Esa es una hipnosis. La otra es para conectar con la mente joven. No importa cuántos años tengas, el punto es que la mente joven conecta con energía y vitalidad. Sentirse joven, querer ir y venir. ¿Te ha pasado sentirte ahuevado de estar en tu casa y decir, ay ya, Netflix y ya, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de ir, no tengo ganas de cambiarme, no tengo ganas de arreglarme? Si te ha pasado eso, la segunda hipnosis te va a ayudar cañón. Me siento joven en mi cuerpo, tengo energía vital, me siento con ganas de hacer todo, ¿ok? Esa es la segunda hipnosis. La tercera hipnosis habla de dormir, tener un sueño reparador y rejuvenecedor. rejuvenecedor. ¿Te ha pasado levantarte y decir, ay, me hicieron falta horas de sueño, no dormí bien? Fíjate, eso pasa mucho porque tenemos mucho estrés de algo. Estamos preocupados por algo, tensos por algo, hay algo en nuestra vida que no nos gusta y no lo podemos cambiar, entonces, nos vamos a dormir con esta sensación. Entonces, no descansamos como podríamos y nos levantamos como si no hubiéramos dormido bien, ¿no? Entonces, esta hipnosis también ayuda muchísimo a tener un gran sueño reparador y dejar al lado las presiones del trabajo, la familia o lo que sea, cuando ya te vas a dormir. Independientemente de cualquier cosa que esté pasando en tu vida, cuando tú te acuestas, lo más importante es descansar, no seguir pensando en cómo le vas a hacer para resolver tus problemas en el trabajo. Entonces, esta hipnosis te ayuda a eso, a realmente desconectarte de lo que pasó en el día o de lo que va a pasar mañana para que puedas descansar y que despiertes con ganas de estar presente, con ganas de hacer tu rutina en la mañana, con ganas de ir, de venir, de hacer ejercicio, de socializar, de ir al trabajo, de lo que sea que tengas que hacer. Pero después de tener una noche reparadora y rejuvenecedora, entonces te despiertas con esa sensación, ¿va? Y la tercera hipnosis habla de la piel, de tener una piel sana, joven y radiante. Y la hipnosis habla mucho de la magia de tus células, de cómo tus células se van regenerando todo el tiempo y dejas caer la piel vieja, ¿no? Esto ayuda mucho para personas que de repente empiezan a pensar algo así como que, ay, ya estoy viéndome diferente o ya me estoy haciendo más vieja o cosas por el estilo que tienen que ver con la edad. Entonces, ahí también hay que cambiarlo. Fíjate, esa es la última rebanada, ¿no? La que todavía no hemos analizado. Yo tengo 40 años y la verdad es que siempre en mi vida me he sentido como joven, pero la verdad es que estaba muy presionada cuando iba a cumplir 30 años, estaba muy presionada por la edad porque no me gustaba la vida que me había creado hasta ese momento. Y sentía, ya voy a tener 30 años y no soy nadie, cuando menos nadie que me guste ser. Hoy que tengo 40 años, me siento mucho más joven que antes porque sí me gusta lo que he logrado hasta mi edad. Me gusta lo que tengo, me gusta lo que hago, me gusta con quién estoy, ¿no? Entonces, eso contribuye mucho para que me sienta joven. Pero bueno, a nivel piel, yo siempre había sido de las que ni bronceador se pone porque tiene muy buena piel y se broncea y X, ¿no? Pero desde que me mudé a Hawái, sí empecé a notar que me salían manchitas con el sol y eso me empezó a preocupar. Yo dije, ay, no manches, ya me tengo que poner, comprar cremas finas porque tengo que ponerme bloqueador y todas esas cosas que yo consideraba como de señora. Y yo digo, pero si yo no soy señora, ¿no? Pero bueno, tengo 40 años, sí soy señora. Pero bueno, el punto es que empecé a decir, ay, no vaya a ser, ya me estoy haciendo vieja, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, esta hipnosis es muy buena porque te ayuda a ver tu cuerpo y sobre todo tu piel como algo mágico y milagroso que se renueva sin que tú hagas nada. Cuando tú nutres tu cuerpo, cuando tu cuerpo tiene los nutrientes, la hidratación y todo eso y libera toxinas y todo eso, tus células tienen la capacidad de regenerarse y dejar que se vaya cayendo la piel muerta, ¿ok? Por eso la gente va y se hace peelings o faciales, para que les quiten la piel muerta y puedan tener esta piel como más joven, más nueva, porque son células nuevas, y que se vean más radiantes, más jóvenes, más luminosos, ¿va? pero en realidad esto también lo puedes trabajar con hipnosis porque cuando tú sueltas lo viejo, también estás soltando las células que se caen cuando te bañas, cuando duermes, cuando te lavas la carita con agüita y con jabón, todas estas células se van cayendo. Entonces, la hipnosis habla de que tú dejas ir todas estas células viejas y te permites maravillarte porque tu cuerpo ahorita mismo está regenerando células, ahorita mismo tu piel es flexible, ahorita mismo tu piel está hidratada, ahorita mismo tu piel está haciendo magia, te despiertas y te ves radiante, te ves luminoso, te ves joven, ¿no? Tu rostro habla de juventud, tus expresiones faciales hablan de juventud, y todo esto es muy interesante, ¿no? Porque no solamente es querer ser joven para siempre, no, yo no tengo miedo a tener 80 años, lo que tengo miedo es a no vivir mi vida y de repente al tener 80 años darme cuenta que no viví mi vida por estarme juzgando porque no viví en mi cuerpo, porque no entendía al animal en el que vivo, porque siempre traté de ponerlo a dieta, porque no le di el movimiento que quería, porque no honré la magia de los procesos del cuerpo para mantenerse joven, radiante, fuerte, etc. Entonces, esa cuarta hipnosis habla un poco del proceso de la piel y de verte joven y radiante, ¿sale? Entonces, estas cuatro hipnosis, si te llaman la atención, están a partir de, a partir del próximo lunes, pero no sé cuándo estás escuchando este episodio, entonces, a partir de ya, están en Relevante Espiritual. Entonces, Relevante Espiritual es mi comunidad, es mi membresía, es mi grupo de estudio mensual, es una biblioteca de todos mis cursos, todas las hipnosis que hago y todas las sesiones de breathwork que hacemos en la comunidad. Entonces, estas son las cuatro hipnosis nuevas, hay un montón de hipnosis de otros temas, pero ahorita, estas son las cuatro nuevas que vienen de la mano con este episodio, ¿ok? Entonces, de nuevo, ejercicio y que te guste el movimiento, energía vital y sentirte joven en cuanto a cómo vives, dormir y tener un sueño reparador y rejuvenecedor, y la cuarta es la de la piel, un rostro terso, luminoso, joven y regeneración celular. Esas cuatro hipnosis son nuevas, están en el módulo de salud, cuerpo y energía. Ahí están y estoy muy emocionada de que las utilices y muy emocionada de ver cómo te sientes con ellas, sobre todo si te estás identificando con varias de las cosas que estoy tocando en este episodio, ¿va? Bueno, otra cosa que te quiero decir con el tema del envejecimiento. También este ayuda o bueno, esto hay que tomar nota, las personas que estén batallando con alguna cosa que ya no les guste de su cuerpo que antes era diferente. Por ejemplo, las personas que tienen bebés. Yo no me identifico con esto porque nunca he tenido un bebé, pero sí es como muy notorio que muchas veces el recuperar tu cuerpo después de un parto ocasiona que haya diferentes cambios, ¿no? Cambios en tu gusto, cambios en tener estrías, cambios en tener la piel quizá un poquito flácida, todo eso es normal, es parte de la belleza de un proceso de gestación y de parir un bebé. Pero nosotros tenemos que también hacer la chamba de sanar toda la voz, todo el diálogo interno que de repente puede empezar con juicios ante esos cambios, ¿no? Entonces no es que haya una hipnosis de este tema, pero es algo que tú tienes que cuestionarte o que pensar si esto es algo con lo que tú te identificas. También las personas que han tenido quizá algún accidente y tienen alguna cicatriz o alguna cosa que no les guste, ¿no? También por ahí hay un tema de aceptación que hay que trabajar, que hay que purgar las emociones que estén para que puedas realmente liberarte de esos plomos y amar tu cuerpo, tu bestia, tu animal, ¿sale? Espero que no le saque de onda que diga la palabra bestia. A mí me gusta porque como que me llama la atención y acuérdate que yo pienso en este gran semental, en este animalote que vive, que tiene órganos, que tiene corazón, que bombea sangre y yo, ser espiritual, ¡cha! Me le quiero meter y quiero vivir en amor, en concordancia, en unidad, ¿no? Para tener una vida padrísima. Yo quiero tener una vida llena de viajes, llena de disfrute, llena de amor, llena de sexo, llena de pasión. Eso es lo que yo quiero. No sé si tú quieras lo mismo o parecido, pero si quieres eso, pues tienes que empezar a actuar como quien ya lo vive. Entonces, si yo quiero eso, tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que amarme, tengo que liberar mis traumas, tengo que, y para eso, utilizo mis herramientas, ¿no? Entonces, la hipnosis es una gran, gran herramienta, sobre todo para las personas que dicen, pero es que no tengo dinero para ir a sesión todas las semanas, o es que no tengo tiempo para hacer, no sé, meditación, escritura curativa, tapping, no tengo tiempo para esa rutina en la mañana. La hipnosis la puedes hacer antes de dormirte. Y si te quedas dormido, mientras estás haciendo hipnosis, no pasa nada, ¿ok? Todavía sigue funcionando. Solamente en cuanto te des cuenta, sacas los audífonos de tus oídos y los dejas en la mesita de noche, y ya. Realmente, ¿cuál es el pretexto para poder empezar a trabajar con esta herramienta? Tal vez no hay pretexto, tal vez solo no sabías que existía la hipnosis como una de las herramientas del pilar terapéutico para cambiar creencias, ideas y diálogo interno que no te permite hacer un cambio de hábitos, permitirte probar algo diferente, verte de diferente manera, amarte mejor, ¿va? Entonces, bueno, espero que todo eso te sirva muchísimo. Yo ahorita te cuento que estoy trabajando con una coach que la verdad yo la venía siguiendo en Instagram desde hace muchísimo, me inspira mucho, ella es una chava surfer, es como atleta, nutrióloga, surfer, la verdad es que tiene una cuenta de Instagram muy bonita, y siempre la he seguido por mucho tiempo, y de repente me di cuenta que tenía un paquete de acompañamiento y me lo quise regalar, se lo regalé a mi adolescente interior, que la ve así como que ¡guau! ¿no? qué increíble lo hace ella, mi adolescente quería así como que un modelo a seguir, un expansor energético de lo que puedo lograr en sintonía con mi cuerpo, y la verdad es que me encanta que ella pues obviamente no me va a poner a una dieta restrictiva, o me va a poner a hacer ejercicio a marchas forzadas, nada de eso, porque ella tiene un approach de mucha conciencia y de mucho amor propio y de mucha aceptación y todo eso, entonces estoy trabajando con ella y es reciente, o sea, estar trabajando con ella empezó este mes y estoy muy fascinada porque estoy escuchándome mucho, siguiendo un plan de nutrición como muy consciente, haciendo un plan de ejercicio donde ella me guía y pues la verdad es que una cosa es saber qué puede ser ejercicio, pero otra cosa es no saber bien qué es lo que necesita tu cuerpo, qué peso, cuántas repeticiones, esas cosas, entonces tener su guianza, me encanta, me estoy yendo al gimnasio y le estoy texteando todo el día, este ejercicio, esta máquina, cuánto peso, no sé qué, y me está contestando ahí en tiempo real, me encanta la verdad, me siento muy apoyada, muy acompañada, me hace muy, muy, muy feliz. Bueno, entonces yo en eso estoy, no sé tú en qué estés, pero el cuerpo es importante, ok, ah, ya me acordé, algo importante que no quiero dejar de tocar es el tema también de habitarte para relacionarte con el placer sexual, es otro tema para otro episodio, pero aquí sí quiero tocar algunos puntos, si tú no habitas tus zonas erógenas, no vas a poder relacionarte con el placer sexual, o sea, no hay forma, si no habitas tus genitales y si no habitas, por ejemplo, tu busto, si eres mujer y no habitas tu busto, no estás habitando las zonas de tu cuerpo diseñadas para sentir placer, para llevarte a estados orgásmicos de conciencia, donde realmente estés tan en sintonía tu alma, tu espíritu con tu cuerpo, que puedas tener esos estados de placer. Entonces, yo en mi vida, este ha sido uno de los temas que más he anhelado, querido y, o sea, como querido, como sanar, explorar. Tengo muchas cosas que decirte, por eso eso va en otro episodio, pero aquí sí quiero tocar el tema nada más de que los tejidos abandonados son los tejidos especialmente diseñados para la enfermedad. ¿Ok? Escúchalo de nuevo. Los tejidos abandonados son los lugares ideales para la enfermedad. Entonces, cuando tú tienes tu busto abandonado, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué está muy grande? ¿Por qué está muy chiquito? ¿Por qué quién sabe qué? Tu busto es el lugar especial para desarrollar fibromas, quistes, cáncer, dolor, ¿ok? Aguas, no abandones tu busto y lo mismo tus genitales, ¿ok? Entonces, si eres mujer, también ovario poliquístico, cáncer, dolores premenstruales, un montón de cosas pasan. Y si eres hombre, también lo mismo en tus testículos y también situaciones como disfunción eréctil, etcétera. Entonces, los genitales, o sea, si tú habitas tus genitales, vas a activar energía sexual porque para eso son, así funcionan. Entonces, si por algo tienes algún juicio o algún trauma o algún dolor o te da pena o no sabes cómo o lo que sea, de alguna manera no los estás habitando. Entonces, si no lo habitas, lo estás abandonando y si está abandonado, entonces es un lugar para la enfermedad. Entonces, hay muchas formas en cómo podemos ver esto. Por salud, cuídate, hábitate, explórate y también por el rollo de experimentar placer. Tu cuerpo está diseñado también para darte mucho placer en esta vida. Entonces, pues hay que abrir un poco nuestra mente para preguntarnos qué tanto estamos habitando estas partes de nosotros que son muy propensas a enfermedades. ¿Ok? Entonces, échale un poquito de reflexión a esa parte. En aliento, en mi retiro aliento, hacemos varios ejercicios para evitar estas partes. Hay un ejercicio de masaje de busto. Esto lo vamos a hablar en otro episodio para poder ir bien, bien profundo. Pero es importante para poder relacionarnos, evitar nuestros tejidos, despabilar terminaciones nerviosas, ¿no? Y por supuesto, mover energía densa que luego se puede convertir en enfermedad. Y trabajamos con el Johnny Egg que es un huevito de cristal que puedes introducir en tu vagina para poder mover energía que esté abandonada, miedo, dolor, porque también ahí guardamos un montón de emociones densas y nos ayuda también a fortalecer el suelo pélvico con unos ejercicios específicos para traer mucho flujo sanguíneo y salud. Pero por supuesto, ¿qué pasa cuando traes flujo sanguíneo a los genitales? Hay excitación. ¿Por qué? Porque la sangre activa el músculo y ese músculo genera excitación cuando se mueve. Entonces, una vulva que tiene flujo sanguíneo es una vulva que empieza a hidratarse, a humectarse, a prepararse para tener una penetración. ¿Por qué? Porque así funciona tu animal. ¿Ok? Y el hombre, igual, cuando trae mucho flujo sanguíneo a sus genitales, genera, ¿qué? Una erección. Y cuando hay flujo sanguíneo y hay erección, hay excitación. Entonces, aquí hay mucho que pensar, mucho que reflexionar ante otra dimensión del animal que veniste a habitar, ser espiritual. Así que, eso lo vamos a dejar para otro episodio porque tengo mucho, mucho, mucho que decir y nos salimos un poquito de tangente, ¿va? Pero bueno, me encanta que estés aquí. Gracias por escuchar mi podcast. Gracias por escuchar mi medicina. Todo lo que te he contado en este podcast para mí ha sido muy difícil de entender, me ha tomado mi tiempo y es mi intención hacerte el camino un poquito más fácil, un poquito más corto, un poquito más tangible. Me hace muy feliz estar aquí, estoy muy entusiasmada de seguir grabando más y te quiero pedir un favor de todo corazón. Me encantaría que me dejes un review en Apple Podcast. Me ayudas a rankear para que más personas se encuentren en este podcast. Me encantaría que te suscribas en YouTube y que lo compartas a personas que creas que les va a funcionar porque me ayudas a rankear ahí y que me encuentren por allá. También me gustaría que te metas a Spotify, te suscribas y me dejes ahí unas estrellitas, ahí no hay review, pero sí hay estrellitas, porque entonces me ayudas a rankear por allá y que personas me encuentren allá. Mira, siempre cuando alguien escucha mi podcast me dicen de casualidad lo encontré o una amiga me lo recomendó. Así es como llega a la gente a mi podcast. Lo encuentren y les llama la atención por algo, entonces si mi podcast rankea es más fácil de ser encontrable o si alguien te lo recomienda pues escuchas un episodio que ya sabes que le va a servir a alguien. Entonces déjame un review, suscríbete, compártelo con alguien que creas que esto le va a venir bien. De verdad no tienes una idea lo mucho que me ayudas a seguir grabando más episodios, a sentir que hay personas que necesitan este contenido y que realmente haga una diferencia. Entonces eso me encantaría. Y si tú ya eres súper fan de mi medicina acuérdate que el único sponsor de este podcast es mi grupo de estudio mensual Relevante Espiritual. Así que si esto te está gustando Relevante Espiritual te va a gustar más porque es más contenido de lo mismo con más herramientas, con más audios, con las hipnosis, con los breathworks, con el grupo de Telegram en vivo. Entonces no lo pienses más. La verdad es que vale muchísimo la pena. Es muy barato con todo el contenido que te llevas y me va a encantar verte ahí. Aparte acuérdate que puedes probar y ver si te funciona. Tampoco es como que si te metes ya te quedaste para siempre. Te puedes meter y es una renovación mensual. Entonces en cualquier momento puedes cancelar si por algo no te sirve, no lo utilizas, no tienes tiempo o cualquier otra situación. El punto es que si esto te está sirviendo date la oportunidad. Va a ser mucho más económico a que tengas coaching. Y además si quieres trabajar conmigo la verdad es que tengo el calendario saturado. Entonces la mejor manera para que yo trabaje contigo es que te metas a mi membresía y por ese lado puedes preguntarme cosas pero yo te puedo decir métete al curso, al módulo tal, en relevante, ve ese contenido, te va a ayudar. En vez de tener que decírtelo a ti individualmente en sesión y eso eficientiza todo, simplemente que lo podamos hacer. ¿Va? Bueno, gracias por todo. Estoy enamorada de este proyecto y de esta nueva etapa. Por favor, etiquétame en Instagram, compártelo al mundo que escuchaste este podcast y que está muy interesante. Yo te mando un beso enorme. Soy Ester Iturralde y esta es mi medicina. Te mando un beso. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Yo soy Ester Iturralde y este es mi podcast, Mi Medicina. Espero que este contenido te esté ayudando, te esté guiando, te esté abriendo nuevas perspectivas. Antes de que te vayas, si estás escuchando este podcast en YouTube, por favor, suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones cuando haya un episodio nuevo. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, por favor, déjame cinco estrellitas y un review. Me ayudarías muchísimo a ser más encontrable para que más personas se encuentren en este podcast y puedan también escucharlo. Si estás escuchando en Spotify, también suscríbete a este canal y déjame unas cinco estrellitas. Ahí no me puedes dejar review, pero tus estrellitas cuentan mucho. Y por supuesto, si este episodio sabes que le puede ayudar a alguien que tú conoces, por favor, compártelo. Ayúdame a llegar a más personas para que puedan encontrar respuestas a sus preguntas, contenido que les ayude, les inspire y por supuesto que se den cuenta que no están solos y que hay formas de sanar, formas de trascender para manifestar la vida que más nos emocione vivir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!